Bienvenidos a Nueva Delhi, la vibrante capital de la India que te sumergirá en un fascinante viaje a través de la historia, la cultura y la esencia única de este increíble país. En cada rincón de esta metrópolis bulliciosa, encontrarás una mezcla cautivadora de tradición y modernidad. Comienza tu aventura explorando el imponente Fuerte Rojo, un testimonio de la grandeza arquitectónica mogol que te transportará a épocas pasadas. Continúa tu viaje en el Rajgat, el lugar de descanso final de Mahatma Gandhi, donde la serenidad y la reflexión te envolverán. Nueva Delhi es también famosa por sus magníficos templos, como el templo Akshartham, un tributo a la espiritualidad y la artesanía india. Sumérgete en la bulliciosa vida de los mercados locales, como el animado bazar de Chandni Chowk, donde los colores y aromas te envolverán en una experiencia sensorial única. La cocina de Nueva Delhi es otro aspecto que no puedes perderte. Desde las delicias callejeras hasta los lujosos restaurantes, cada bocado es una explosión de sabores auténticos. No olvides probar el delicioso chai en un puesto callejero para una experiencia verdaderamente india. Nueva Delhi te espera con los brazos abiertos para ofrecerte una experiencia única e inolvidable. Visita la posicion con los brazos Gracias por ver el video.